En México, y la Unión Americana, se escucha, y como dices, ¡buena! Y ahora, los chupetones, de Jorge Sosky. Y ahora, los chupetones, de Jorge Sosky. Tú, tú eres, la razón de mi existir, sin ti no podré vivir. Pero tú, tú no debes, jugar con mi corazón, es el juego del amor. Pero hoy, como me duele, que me dejes sin tu amor, que te marches sin razón. Pero tú, tú no comprendes, que te quiero solo a mí. Yo no quiero más sufrir por ti. Y ahora, los chupetones, de Jorge Sosky. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! Tú, tú eres, la razón de mi existir. Sin ti no podré vivir. Pero tú, tú, tú no debes, jugar con mi corazón, es el juego del amor. Pero hoy, como me duele, que me dejes sin tu amor, que me dejes sin tu amor. Que te marches sin razón. Pero tú, tú no comprendes, que te quiero solo a mí. Yo no quiero más sufrir por ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video